Yo ingresé a la universidad en el 91 y me gradué en el 95, estudié economía y el último año de universidad empecé a trabajar. Trabajé en apoyo un tiempo, trabajé en banca un tiempo y trabajé para el estado un tiempo. Me di cuenta que lo que me gustaba era la banca y las finanzas y arranqué una carrera en banca y finanzas. Trabajé para un banco inglés que en aquella época estaba en Perú hasta el 2001 y en el 2001 decidí irme a hacer mi maestría. Me fui a Wharton porque quería seguir profundizando en la parte académica de finanzas y porque quería tener exposición a una de las mejores escuelas de finanzas a nivel global y tener esa experiencia global. Me quedé trabajando alrededor unos tres años y medio con Deutsche Bank en Nueva York haciendo banca de inversión, luego lo cual regresé a Lima. Trabajé un tiempo con Scotia, alrededor de cinco años, relanzando el departamento de finanzas corporativas y ahora hace ya casi cuatro años estoy en Credit Corp Capital. Los primeros tres años encargado de negocios de finanzas corporativas de Perú y ahora encargado también de los negocios de finanzas corporativas en Chile y en Colombia, adicionalmente a los de Perú. Por un lado el rigor académico. Creo que la universidad se ha caracterizado por tener un compromiso con la excelencia y por demandar y exigir un alto nivel académico. Esos cursos de matemáticas que al comienzo parecen torturas, tienen un efecto relevante más adelante en términos de la capacidad de aprender y de ver las cosas de manera distinta para solucionar los problemas. Lo segundo, yo diría los profesores, la calidad de los profesores. Creo que la universidad siempre se ha caracterizado por mantener una plana de profesores excepcional. La verdad que uno ve la plana de profesores que tuvo en ese momento y cómo muchos de esos profesores han tenido posiciones clave en la toma de decisiones de economía y de políticas públicas y es asombroso. Lo tercero diría el contenido de varios de los cursos. Cosas como por ejemplo la contabilidad en la Pacífico. Es un tema que está muy bien llevado. Como banquero, el lenguaje para comunicarse es la contabilidad y el haber tenido una base tan sólida como la que dio la Pacífico me fue clave para la parte profesional como banquero y también para los cursos que luego tuve que tomar en Wharton para contabilidad y de finanzas. Creo que el haber estado en la universidad me permitió acceder a un muy buen trabajo después de la universidad que me permitió ahorrar la plata para irme a estudiar afuera también. Creo que eso fue, digamos, clave. Y finalmente, no menos importante, el grupo de amigos que desarrollé en la universidad. Creo que hubo mucho estudio, pero también creo que hubo mucha diversión y muchos lazos de amistad que se construyeron en ese ambiente y que todavía los mantengo y los valoro mucho. La universidad es un filtro, digamos, importante y saca, digamos, al mundo profesional gente que por lo general termina muy bien colocada. Y ese network de conocidos y amigos es clave para la carrera de uno en el Perú y afuera también.